Fiscalía investiga a tres personas vinculadas en el caso de Juan. Juan apareció en la mañana del martes aquí en esta cantera. Próximo a las 21 horas del lunes, se denunció la desaparición de un joven de 23 años con capacidades especiales, que faltaba de su hogar desde la mañana. Tras un intenso rastrillaje que inició en la madrugada del martes, el joven fue encontrado en una cantera cercana a su casa. Cuando la policía logró acceder al sitio específico, rescató al joven y lo trasladó de urgencia al hospital Alfredo Vidal y Fuentes, donde permanecen en CTI con graves lesiones en sus órganos vitales. Al día de hoy, tres personas están siendo investigadas por un delito de intento de homicidio, pese a que la carátula del caso no está especificada aún, según fuentes de Fiscalía. Según trascendió en redes sociales, el joven habría recibido todo tipo de abusos físicos y habría sido enterrado vivo en el lugar donde fue encontrado. Autoridades de Jefatura de la Valleja señalaron que brindarán declaraciones cuando se especifique la carátula de la causa.